Aquí tenemos una bella damita que seguro se sabe un chiste. A ver, Almita, ven para acá, si me permite, mi querido Edwin. Adelante, no. Ven, Almita, ha llegado el momento de que nos demuestres todos esos diotes histriónicos. Todos no, todos no. Esos puntos de comedia. Un chiste. Ahí va. Subas al escenario. Ah, ok. Después, está el circo de los enanitos. Y después de más o menos dos años de temporada, así como la tracalosa, llegan por fin y les dan un fin de semana de descanso. Entonces, bueno, llegan a la cantina y arrasan como lavanda, Jerez. Oh, qué pasaba con Mareno. Y por acá empiezan a tomar, a echar la fiesta, la pachanga, los taquitos. Bueno, acaban, para que me entiendan, tomando charanda rebajada con pulque. Y total, que entra después un amigo borrachito, entra a la cantina. No, hombre. Un enanito por allá, otro cuacareado por allá, otro tirado por allá, uno desvestido, tres encuerados. No, 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 no. Y entra. ¡Ah, caray! ¿Quién desarmó el futbolito? A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, qué chulo monesí, qué chulo monesí. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, qué chulo monesí, qué chulo monesí. ¡Eso! Muy bien, Alba Cero. ¡Gracias!